¡Muerto! ¡Muerto! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Muerto! ¡Muerto! Ya te has pensado que por algo no se me olvidó Que te salvaste y yo pagaste viejo maricón No se me olvida y que abrazaste una generación No se me olvida que yo quiero ser como vos No pido mi perdón, a tirando la top No te cuento, no te cuento, no te cuento, no te cuento, no No pido mi perdón, hay que buscar amor No te cuento, se me olvida que no me consiguias de mi ¡Muerto! 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 Te has pensado que por algo no se me olvidó Que te dijiste que hablo maricón Con tu sangraño se me 1600 Cuando salta la ganada y la risa con su ansia ¡Muerto! ¡Muerto! Todos están muertos, todos están muertos Yo mucho miedo, ya no puedo vivir Me la dio vacía, me lo rompé Yo mucho miedo a mi cuerpo Me da tu gusto, me lo rompé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!